¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un antiguo icono deportivo de la ciudad que desapareció para dar su lugar a un centro comercial. Me refiero al Parque de Béisbol del Seguro Social. Ubicado originalmente en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Obrero Mundial, sus orígenes se remontan a los años 20 del siglo XX. Inaugurado en 1928 en el antiguo pueblo de La Piedad y hecho totalmente de madera, vino a complementar la escena béisbolera en la Ciudad de México, junto con los parques Franco-Inglés, Álvaro Obregón y de la Villa de Guadalupe. En esos primeros años, ningún parque era la sede de algún equipo en particular, ya que los diferentes equipos de la Liga Mexicana de Béisbol usaban indistintamente los parques, ya que en la Liga se jugaba casi exclusivamente en la Ciudad de México. El Parque Delta llevaba ese nombre por pertenecer a la Federación Deportiva Delta, y con los años se fue ganando el sobrenombre de la Catedral del Béisbol, sobre todo después de 1936, año en que desaparecieron los otros parques, y el Deltas quedaría como la máxima casa del béisbol en la Ciudad de México durante la llamada Época Dorada del Béisbol Mexicano. En 1940, el Parque Delta fue remodelado para dar cabida a un mayor número de aficionados, siendo inaugurado el 18 de mayo de dicho año y convirtiéndose en la casa de dos importantes equipos, los Azules del Veracruz y los Diablos Rojos del México. El nuevo Parque Delta sería testigo de importantes episodios históricos, como la presentación en 1946 del legendario Babe Ruth, ya en el retiro, la primera transmisión televisiva del Canal 2 XCW en 1951, o el trágico derrumbe en 1952 de parte de la gradería, lo cual causó incluso dos muertes. Años más tarde, en 1955, el Parque Delta fue vendido al IMSS, que en su lugar construyó el moderno y más grande Parque del Seguro Social, construido ya completamente en cemento e inaugurado el 14 de abril de dicho año con un juego entre los Diablos Rojos y los Sultanes del Monterrey, en una época en la que el llamado Rey de los Deportes tenía mayor afición que el fútbol en la Ciudad de México. El Parque del Seguro Social se convirtió en el máximo escenario beisbolero de la ciudad y del país y en la Casa de los Diablos Rojos del México y de los Tigres Capitalinos, alojando juegos de la Liga Mexicana de Béisbol e incluso recibiendo visitas de equipos de grandes ligas como los Orioles de Baltimore, los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. En 1985, el Parque del Seguro Social viviría uno de sus más sombríos episodios, ya que por sus dimensiones y su cercanía al Hospital General y al Centro Médico Nacional Siglo XXI, fue habilitado como una gran morgue al aire libre para recibir a los miles de cuerpos de los muertos que dejaron los sismos del 19 y 20 de septiembre de dicho año, y ahí acudían las personas a tratar de identificar a sus seres queridos. Desafortunadamente, a partir de los años 80, el beisbol fue perdiendo afición en la Ciudad de México y para los años 90, el mantenimiento del Yan y Ejo Parque era insostenible para el IMSS, que se vio obligado a venderlo en 1999, siendo el último juego disputado en el Parque del Seguro Social el 1 de junio del año 2000, para después ser demolido y ocupar su lugar un centro comercial, que lleva el nombre del antiguo Parque Delta, todo un ícono deportivo de la Ciudad de México que hoy ya solo queda en la memoria. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. Nuestra Ciudad Fantástica. Nuestra Ciudad Fantástica. Nuestra Ciudad Fantástica. Nuestra Ciudad Fantástica.